Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de probar uno de los tacos más baratos del país y rondaba en un peso con 50 centavos y hoy encontramos uno más barato que ese estamos hablando del taco de un peso este es el taco más barato del país yo sé que ahorita me estoy aventando la antojación son 10 tacos por 10 pesitos estamos entre los límites del de los mex y de la ciudad de México cochadero, pastor, campechanos no manches, no están riquísimos eso, lo juro amigos, amigos, amigo como están, espero se la estén pasando bien chiqueles, bomba de pelos de lo mejor chido one, bombastic, elegantic el puente de la concordia, hermano el puente de la concordia creo que, ¿dónde es mi yo? creo que es ahí al más derecho, bro respiran eso a las tierras bellas prometidas del Edomex tierras bellas y mágicas donde me vieron crecer ahora sí, amigos sí, creo que estarramos un poquito ya nos movimos hoy, amigos nuevamente tenemos un video de taquitos que yo de verdad disfruto muchísimo es que tacos, amigos es una obra de arte colmada en una tortilla y en unos trocitos de carne bueno, yo no me voy a poner tan poético porque si no sí nos vamos a alargar mucho verán, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de probar uno de los tacos más baratos del país y yo creo que de Latinoamérica y rodaba en un peso con 50 centavos y la taquería estaba hasta Aguascalientes fuimos hasta Aguascalientes tan solo a probar ese delicioso taco que estaba muy rico neta, estaba muy rico en ese momento era el taco más barato y hoy encontramos uno más barato que ese y sí, por 50 centavos amigos estamos hablando del taco de un peso yo sé que muchos creadores de contenido han venido a documentar este video espero algún día tener el gusto de conocerlos de hecho conocí esta taquería por este canal de YouTube que se llama DGA Siria está raro el nombre pero por él lo encontré de verdad ya tiene 3 meses de haber subido el video entonces ya lleva tiempo este canal subiendo también tacos ahí lo voy a poner en la descripción me ayudó a encontrar el taco más barato del país hay que darle créditos a ese canal hoy vamos a tener la oportunidad nuevamente de probar el taco el más barato el más económico de todo México de todos los mexas y aquí en México es bien conocido si son de otros países la neta el taco es la mera vena es el platillo típico por excelencia hoy tendremos esa gran oportunidad hace demasiado frío pero aún así nos vamos a rifar a probar esa deliciosidad va a estar cool estamos en la frontera entre la ciudad de México y el Edomex los reyes La Paz e Iztapalapa entonces es un lugar mágico amigos de hecho puedes llegar aquí en micro en combi en cable bus es un lugar bien transitado y es un poquito tarde y sigue pasando el transporte público así que no hay falla amigos pueden llegar a cualquier hora por sus saquitos porque este establecimiento es de 24 horas ni el 7-Eleven tienen ese servicio nos vamos por el taco de amparo ahora sí amigos hemos llegado a los taquitos creo que más baratos del país de tan solo un paro un peso mexicano tienen muchísima gente creo que hay que hacer fila hay que formarlo para poder lograr comerse un taquito de a un peso está bien económico y se ve que está rico cuando un establecimiento tiene mucha gente significa que los tacos van a estar chidos de verdad estoy emocionado siempre comer taquitos es una aventura chida la neta siempre comer te saca una sonrisa como se los dije al principio solo los 10 miércoles están a un peso la promoción cualquier otro día de la semana están a dos pesos miren Seba se pidió su orden de 5 taquitos ¿cuáles son los que te late más? campechanos campechanos ¿y qué tal seguido vienes a comer mi Seba aquí en los taquitos de a peso? una vez a la semana o así y solo vienen los 10 miércoles o cualquier día? cualquier día ah que chido ¿qué tal si te late? ah de que lento están ricos ya tuve el gusto de probarlos la salsita verde está picosona si va ¿crees que hay otros tacos más baratos que estos? no no hay ninguno más barato si va a estar más de un taquito ¿no? si miércoles al 2 por 1 al 2 por 1 ahorita los tacos están solo a peso ¿cuántos son los? 10 taquitos denme 10 pesos nada más 10 pesos a ver que tal miren ahorita ya lo estaban preparando de hecho miren aquí está el pastorcito aquí están las tortillitas aquí está el sudadero ahí está la longaniza ahí tres variedades para mí puedes poder ir de tutti frutti un campechano un combinado como tú lo quieras ya si lo quieres tunear con salsita ah miren tienen pápalos tengo la oportunidad de estar en la fábrica de los taquitos de apésito y estoy con Karina la dueña del establecimiento oiga ¿cuánto tiempo lleva con el negocio? 18 años llevamos aquí 18 años me comentaban que solamente los días miércoles son 5 por 10 todos los días más los miércoles al 2 por 1 los tacos da peso los días jueves tenemos también promoción de tortas a 15 pesos normal las tortas y bien completitas bien capeteadas bien capeteadas y los días jueves tenemos 2 tortas por 20 miren le comento yo una vez fui hasta Aguascalientes para probar los tacos de 1 peso con 50 centavos y yo creo que estos tacos son los más baratos del país si si va si son los más baratos mucha gente tiene la duda de que son los tacos porque ustedes saben que de esto y que del otro mira suadero pastor campechanos la carne es de res pastores de puerco la carne y pues la longaniza oye y por qué da un pesito los taquitos es para ayudar a la gente en la economía ah que chido con 10 pesos pues ya se comen una orden es que si no con 10 pesos estar más de 10 taquitos bien comeditos y si están surtidos no manches yo ahorita tuve no manches están riquísimos eso lo juro no es por quedar bien con ustedes pero yo los digo tal cual si pues tenemos clientes desde hace 18 años 18 años y como cuantos tacos así venden en un miércoles así 90 kilos 90 kilos si son 90 kilos como cuantos tacos alcanzan como pues si un buen más de 3 mil si si más de 3 mil yo creo miren hay muchísima gente que está esperando por los taquitos si de forma pues van y vienen van y vienen si ya son clientes la mayoría y si es de negocio para ustedes si mira tratamos de ayudarlos pues aunque uno no gana mucho pero la gente se va contenta y te llena de bendiciones porque dicen como a peso se hacen esa pregunta más bien de por qué a peso pero como ya llevamos 18 años que los clientes se sigan no más que chido la neta que chido después de salir de chambear venir bien cansaditos se quieren echar o se llevan para su casa se quieren dar un buen levantón un taquito de a peso con 10 pesos la arma con 10 pesos la arma la neta y creo que confirmado son los tacos más baratos de todo el país viene la presentación con las que vienen ah miren y vienen con su copia vienen o sea que con dos tortillas por si se rompe la primera viene acompañada de su copia y para que se den una idea de la dimensión de los tacos es de este tamaño es de mi palma de mi mano miren para que se den un quemón más exacto la dimensión que hay de los taquitos es como la mitad de un teléfono fíjense en la porción es solamente esta carnita pero es un peso es un peso amigos con esta moneda se pudo comprar todos estos taquitos son 10 estamos hablando que son 20 tortillas 10 tacos con esta moneda 10 pesos no es ni medio dólar amigos es bien poquito y fíjense los dan con estas mitades de limoncitos ahora es tiempo de darles una tuneada que viene lo mejor la neta yo los pongo siempre con salsa verde no se ustedes como los pongo es al gusto siempre los pongo como si fueran paño maría miren fíjense ahora ya le están agarrando patadas a mi compa ahora que ya le están agarrando patadas miren ya le estamos echando su salchita que era como su jefa que lo encontró en las maquinitas lo agarró patadas fíjense ahorita lo que estamos haciendo es echarlos en baño maría fíjense nada más los vamos a tunear miren nada más vamos a ponerle sus papalitos vamos a agarrarlos acá ¿qué le puedes decir acá? mira a mi me gusta un buen el pápalo no se ustedes ahorita saben chido los tacos de pápalo miren uy ahora sí vamos a desgustar un taco de tan solo un varo un peso chequen el tamañito vamos a darle el primer llegue el primer arrimón al taco ajá está picosa la salsa está picosa la salsa oiga ¿tiene cocas? sí una es que no lo puedo querer ahora sí amigos hasta que salga otro nuevo taco en este momento hoy 23 de septiembre del 2021 este es el taco más barato del país tan solo de un peso fíjense nada más ya lo tuneamos ya lo transformamos ya le dimos su optimus prime ya tiene sus papalitos ya tiene su cebollita es como de mi química mi alegría pero es un peso amigos ¿qué esperaban? un taco grandote no tampoco amigos pero yo probé uno y de verdad está rico nomás que la salsita échenle poquita porque es picosa vamos a darle llegue vamos a probarlo la neta sirve para una morida es chiquito la neta pero es un peso vamos a darle llegue están ricos a pesar que son de un peso están ricos están muy buenos de hecho hay muchísima gente esperando a degustar estos ricos tacos aparte de que son ricos son baratos puedes echarle su pápalo no son codos con los limones es chido como les digo me da peso la única condición es que son los días miércoles vamos a echarle un poquito de limoncito miren como gotea pareciesen lágrimas de sirena se les cayó ya hueso de limón miren ahora si ya que lo tenemos acá en baño maría miren nada más amigos la salsita ahí brotando yo sé que ahorita le estoy haciendo la antojación se le está haciendo agua a la boca 10 pesos nada más nos echamos y una coca de 12 pesos vale mucho más la coca que tus tacos vamos a darle otro llegue están ricos están buenos miren lo chido es que podemos inclusive reutilizar el taco bueno la copia de tu taco y podemos hacer un taco de pápalos miren le echamos acá le echamos el pápalo a la tortillita fíjense miren aquí está el taquito de pápalos esto es totalmente reutilizable es como reciclar un taco es una tecnología alemana miren vamos a echarle su limoncito dañados en limoncitos a mi me gustan mucho los sacos de pápalo neta yo creo que mi taco preferido son los sacos de pápalo me costó esto 50 centavos el taco de pápalo hasta vegetariano es miren nos acaban de invitar a otra sucursal de la misma franquicia de los mismos tacos con la promoción del taco de apeso adelantito del otro estanquillo es aquí con los jefes miren esto y aquí también tiene la promoción del taco de apeso de apeso y saben igual más ricos creo no saben igual todos están ricos puedo probarlos uno de bistec por favorcito mi jefe oiga yo creo que todos se preguntan aquí en el video de que son los tacos son de suadero pastor tripa longaniza cafechanos ok ok vamos a probar estos 5 pesitos nada más son 5 pesitos en este plato 5 pesitos no es ni un cuarto de dólar vamos a darle su llegue miren aquí tienen más pápalos yo soy adicto al pápalo neta neta me gusta muchísimo es que el pápalo le da un sabor diferente la neta y luego los tuneas le pones acá el mencurge chido por ejemplo la salsita la verde está picosona solo echar poquito esta es como la valentina de etiqueta negra esta picosona le hacen hasta con coraje ajá déjelo si bañamos es poquito es leve ahora si a ver si saben igual que hay en el taco miren chequense las dimensiones del taquito epa aquí lo tenemos para que se den un quemón es el tamaño de un dedo fíjense ahora vamos a degustarlo miren la carne que tiene si tiene bastantita a pesar de que cuestan solo un peso si tiene bastantita carne y lo podemos convertir en tacos fit arriba mucha gente está esperando por su taquito de apeso hay mucha demanda es por eso que 5 personas están trabajando en esa taquería y son bien movidos están volteando las tortillas la carne la cebolla cortando limón picando la longaniza porque hay mucha gente esperando su taquito navaro miren voy a pedir otros 3 taquitos me puede dar 3 taquitos mi jefe desde suadero por favorcito a todo nivel ya nos quedo ah nada más le pasaron no hay ningún problema pero es chido que los jefes andan bien movidos y de bolón pipón te los despachan ya después de que ya estás bien servidito agarras tu combi agarras el metro y te vas a tu cajita bien comidito si no mi sebas si me quedo conmigo aja hasta con trucos mi jefe a ver vamos a darle ahora vamos a echarle de la salsita roja a ver que flow a ver aquí solo 3 pesos amigos ni el metro vale tan barato 3 bayitos vamos a darle miren aja está calentito eh qué tal me coman los taquitos eh antes están bien perros eh después de ir al gym están perros unos taquitos aparte están más baratos que los bonay wey ah si siento eh bonay está más caro ya vale 3 pesos esto es a peso a peso eh ahora si cuánto bailas de a pejeto de a pejeto a pecito eh mira es por antojarte pero a ver ese fue de a pecito con besito estando entre la frontera del estado de méxico y la ciudad de méxico he declarado que aquí en santa marta catitla actualmente son los tacos más baratos del país y probablemente de latinoamérica y del mundo un peso mexicano con un peso te compras un taquito y bien rico por cierto me despido si quieren saber acerca de esta taquería les dejaré la ubicación en google maps aquí en la descripción de este video para los que son de aquí de los reyes de la paz o de neza o de izapaluca aquí muy cerca tienen esta taquería bien económica bien rica y pónganme en los comentarios si es que ustedes tienen otra taquería mucho más barata pónganla también en los comentarios nosotros nos rifamos a probarla aparte nos divertimos comiendo los taquitos de un pesito aquí en la descripción puedes chutarte todo lo que quieras dejaremos muchísimos videos muy agradecido con ustedes por haberse quedado hasta el final de este video ya sabéis que yo soy ULIFE les dio y les dió y les dió ah ah los Niña Ceres pa 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 ya están grabando ya están grabando ya están grabando ya están grabando ja vamos céroes El es el Gaco de Diversión Latina, el es el Mayín de Corazón, desde hace muchos años.